Hoy no puede haber ninguna justificación para que hoy no tuviera los votos suficientes para darle ese poquito de respiro que necesita, ese respirito que necesita la zona sur y el cartón de Pérez de León. Así reaccionó hoy la diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, presidenta de la Comisión de Hacendario Rocibel Ramos, tras el nuevo apoyo de sus homólogos a las propuestas que presentó. Se trata del ansiado proyecto de Pérez de León para la construcción de carriles de ascenso en la Ruta Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte, que busca que se cuente con un tercer carril en algunos tramos y no se concretará el próximo año. La diputada presentó dos mociones con el fin de brindarle al CONAVI los recursos para realizar obras de infraestructura avial. Para ello se asignarían 1.500 millones de colones. Sin embargo, el apoyo fue recibido por su compañero de bancada, William Alvarado, y Otto Guevara del Movimiento Libertario. En contra votaron los tres diputados de Liberación Nacional, entre ellos Olivier Jiménez, quien es de la zona sur, los dos legisladores del Partido Acción Sudana y dos del Frente Amplio. Yo estoy sumamente dolida de ver cómo ese bloque proimpuesto de Liberación Nacional y el PAC y el Frente Amplio hoy se une también para no aprobar, además de pensar en más impuestos, no permite que hoy puedan darse estas mociones, que lo que le abren es una posibilidad grande de desarrollo, porque le dan rutas de exceso a un cartón tan importante como Pérez Ceredón y también le dan un respiro al sur-sur de este país. El otro proyecto es la construcción de dos puentes sobre la ruta nacional que comunica San Isidro del General Dominical, también por un monto de 1.500 millones de colones, el cual tampoco se concretará. Yo sí voy a luchar y quiero decirle a la zona sur que como lo he hecho hoy, lo voy a seguir haciendo, voy a luchar porque la inversión de los casi 90 millones de dólares que va para Palmar Norte, Paso Canoa, CD, he sido la diputada que más seguimiento le ha dado en esta asamblea legislativa a esa inversión, junto con el ministro del MOT. La legisladora indicó que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el ministro de Horas Públicas y Transportes, estuvieron en el Cantón en varias ocasiones haciendo promesas y que ahora no se cumplirán. Y verdaderamente, ayer me preguntaba que las redes sociales, que cómo habían terminado esta novela y decirle a los habitantes del Cerro de la Muerte hasta la frontera con Panamá, que la novela terminó y que el bloque proimpuesto del Frente Amplio del PAC y Liberación Nacional no aprobaron las mociones para darle estos proyectos a la zona sur. Ramos indicó que es doloroso que sus compañeros no apoyaran ni el proyecto de la Interamericana Sur, una ruta de gran tránsito. Por ahora, el proyecto de tres carriles en el Cerro de la Muerte tendrá que esperar.